Música Amigos del fin Navidad Aun en tu esperanza Todo cambiará El hoyo y la febra Por el amor y la paz La herida por alma Y el hambre por alma Feliz Año Nuevo Feliz Navidad Que todos tus sueños Los puedas lograr Feliz Año Nuevo Feliz Navidad Que reine en tu alma La paz y hermandad Y este encuentro muy posible Y meditar Y darnos la mano Y perdonar Están todos juntos Están todos juntos El entorno a lograr Hacer nuevos votos De fe y amistad Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz año nuevo, feliz Navidad, que todos tus sueños los puedas lograr Feliz año nuevo, feliz Navidad, que reine en tu alma la paz y hermandad Que reine en tu alma la paz y hermandad Amigos del mundo, feliz Navidad, aún tengo esperanza, que todo cambiará Gracias